Nos escuchamos. Muchas gracias. Nos venimos hasta la terminal Tres Cruces y ya vamos a saludar a Pablo Saraví, que es el jefe de la Torre de Control, para que nos cuente un poco cómo viene el movimiento, porque aparte ya se viene la segunda quincena de enero. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Todo muy bien. ¿Ustedes? Bueno, ha venido realmente en lo que va a enero, hoy estamos a día 11, pero en estos primeros días hasta ayer hemos tenido un buen movimiento, hemos superado un poco los 10.000 toques de andén, que son 10.000 ómnios que han arribado o han partido desde Tres Cruces. Y, bueno, esperamos que esta primer quincena cierre con el entorno de unos 15.000 coches, que para nosotros representa un crecimiento de un 5%, si lo comparamos contra el mismo periodo de enero del año pasado. Es decir que seguimos, digamos, de alguna forma recuperando un poquito de ese movimiento que se había perdido durante la pandemia. Por lo tanto, creemos que va a ser un enero muy bueno. Bien, así que entonces, sobre todo para el fin de semana, imagino que ya se esperan un buen flujo de gente por acá. Es correcto. Si bien ya el recambio en los últimos años se viene dando prácticamente todas las semanas, digamos, se sigue dando eso de las personas que se toman la quincena completa, pero se ha dado también un público, digamos, que va recambiando semana tras semana, seguramente a raíz de lo que puede ser las necesidades de cada uno y las posibilidades de cada uno. Es decir, pero todos los viernes nosotros tenemos un alto movimiento, como es de costumbre aquí en la terminal, con mucha gente que parte, y los lunes de mañana con mucha gente que está llegando. Me decías que cada 15 minutos, es que se arman, ahí estamos viendo un poco de las colas, pero a veces parece como que está tranquila la cosa, pero cada 15 minutos hay salidas de Omnibus, entonces ahí se habilita la gente, digamos, para pasar a hacer la cola recién. Más o menos, o sea, las partidas son cada 15 minutos, entonces ya el público suele salir a lo que es la zona de andenes más o menos 10, 15 minutos antes de su hora de partida, no mucho más, porque con lo que es el calor y demás, prefieren aguardar adentro. Entonces, por momentos sí, cuando parten estos coches, ahora los coches que están por partir son los que salen 11, 15, van a partir esos coches y va a aparecer una terminal vacía, entonces quien la ve en ese momento puede pensar que no hay nada de movimiento entre los cruces, sin embargo, se está preparando para las partidas de los próximos minutos donde se comienza a agrupar personas como lo estamos viendo en este momento. Con respecto al año pasado, me decías que se ha incrementado, se ha superado la cantidad de personas que se han ido. Es correcto, si diciembre, por ejemplo, el mes de diciembre cerró un 9% por encima que diciembre de 2022 y enero, en lo que va de enero hasta ahora, estos primeros 10 días, están cerrando con un 5% por encima de lo que fue enero del año pasado. Muy bien, para aquellos que ya están ahí, viste, con el pie, que se van de vacaciones o que se van por el fin de semana, seguramente va a haber mucho tráfico de gente por acá, mucho flujo de personas, ¿cuáles son las recomendaciones? Paciencia, primero. Bueno, no, en estas fechas, en realidad, si bien hay un movimiento elevado elevado de personas, más que lo habitual, no hay, no es como esos momentos, no sé, previo a Navidad o previo a fin de año, donde hay una acumulación demasiado grande en muy cortos periodos de tiempo. Acá, realmente, todo fluye con normalidad, con tranquilidad, no hay necesidad de desesperarse. Realmente, creo que todos van a poder disfrutar de sus vacaciones sin tener ningún inconveniente a la salida aquí en Tres Cruces. Así que, bueno, simplemente a disfrutar y a pasar lindo. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos. Un gusto, que pasen muy bien. Bueno, ahí teníamos todos los detalles sobre cómo está el movimiento acá en la terminal de Tres Cruces, así que ahí tenemos todas las novedades y los piques para aquellos que están ahí por irse de vacaciones o se están por ir de fin de semana. Volvemos con ustedes. Becable, Nadia. Muy buen informe, ¿eh? Bueno.